El Ministerio de Defensa Nacional de Corea del Sur ha emitido una declaración oficial sobre su decisión de realizar una encuesta pública para la exención del servicio militar para BTS. El 1 de septiembre, el ministerio declaró que el ministerio ha decidido no realizar una encuesta pública sobre el tema de la exención del servicio militar para BTS. Actualmente, los medios informan sobre el asunto como si esta encuesta afectara directamente la decisión del ministerio sobre sí o no, los miembros de BTS deben recibir una exención de servicio obligatoria. El ministerio desea enfatizar que un problema tan grave no será determinado únicamente por los resultados de una encuesta pública. Las opiniones de la gente Tras los reclamos del asambleísta, la Asamblea Nacional recibió críticas por desplazar sus responsabilidades hacia la ciudadanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video